El consejero por la provincia de Azcope Greco, Quirós Díaz, sostiene que para el gobierno central no tiene ninguna intención de que Odebrecht continúe la obra de palo redondo. La semana pasada que me reuní en el Ministerio de Cultura con el jefe del Gabinete de Asesores, esto fue a raíz del reclamo que hicimos en la capital de la República con el alcalde John Vargas, estuvimos cuatro días en Lima y entre las reuniones que logramos fue una con el Ministerio de Cultura, con el jefe del Gabinete de Asesores de la Ministra de Agricultura. Y la información oficial que te puedo dar es que la posición del gobierno hasta el día que nos hemos reunido, que fue el día jueves, manifestó que de ninguna manera el gobierno iba a dar autorización, avalar, respaldar ningún contrato con Odebrecht. Entonces yo te doy una información oficial y esa información oficial que recibí del propio Ministerio de Agricultura es que el gobierno central no tiene ninguna intención de que Odebrecht continúe la obra de palo redondo. Al contrario, propuso, y es una alternativa que nosotros también hemos planteado, sin embargo no se toma en cuenta, es la que se liquide la obra, en este momento se saque a Odebrecht, se despida a Odebrecht de una vez y ese restante del 30% se haga un expediente nuevo y se envía una licitación. ¿Por qué? No, es una propuesta que maneja también el Ministerio de Agricultura. Porque fíjese, no se olvide usted que el contrato de concesión es para que Odebrecht haga la tercera etapa de Chavimochi. Entonces el gobernador dice que Odebrecht ha aceptado que termina palo redondo y se va. O sea, ha aceptado unilateralmente con la región llevar a término el contrato de concesión. Entonces si Odebrecht ha aceptado irse después de acabar palo redondo, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no acepta irse ahorita? ¿Por qué no se va de una vez? Que se vaya de la región de una vez. Que se vaya ahorita, así como ha aceptado irse después de palo redondo, se puede ir ahora mismo y es faltante hacer ya un nuevo expediente y licitarlo. Mire, el análisis que hace la región es en costos. Y ellos dicen, si nosotros le decimos a Odebrecht que se vaya ahorita, nos va a costar 180 millones. Habla de costos. Y la pregunta me hago, ¿por qué nadie habla de los beneficios? El análisis debe ser costo-beneficio. Si nos va a costar 180 millones votar a Odebrecht ahorita, ¿cuánto vamos a ganar? ¿Sabe cuánto vamos a ganar? En el primer año, mil millones de dólares en agroexportación. Vamos a ganar 150 mil empleos directos en la tercera etapa, primera y segunda etapa consolidada con palo redondo. Entonces, los beneficios son 10 veces más de lo que vamos a perder. Entonces, el análisis lo hacen de lo que vamos a perder. Pero aquí en el análisis de lo que vamos a ganar. Agregó que si Odebrecht es aceptado en irse después que culmine la presa palo redondo, ¿por qué no hacerlo ahora? Aseveró que si el gobernador Manuel Yenpen presenta al Consejo Regional una adenda para que se reinicie Chavimochi con la empresa brasilera, no firmará nada. Así haya un acuerdo de bancada. Si el gobernador obligatoriamente tiene que traer acá la propuesta y si el gobernador trae la propuesta al Consejo Regional para que nosotros aprobemos una adenda con Odebrecht, te lo digo desde ahorita, voy a votar en contra, no voy a votar a favor, así sea acuerdo de bancada, sea lo que sea, no lo voy a aprobar. Mi voto personal será en contra porque de una manera una empresa corrupta como Odebrecht que ha destruido la moral del país merece recibir una obra y encima pagarle con dinero el Estado. Esa es una tremenda irreverenda desfachatez, esa es mi opinión personal. Pero por lo menos ya se le va a dar el paso entonces para que Odebrecht no continúe, de acuerdo con lo que nos informa. El día que yo me reuní con el jefe del gabinete de asesores de la ministra, él nos dijo claramente de que no, el gobierno no tiene ninguna intención de respaldar un contrato con Odebrecht. Yo no estoy hablando de lo que a mí se me ocurre. El día jueves en la capital de la república, y ustedes pueden ingresar, ahí están las fotografías, me reuní con el señor Saez, jefe del gabinete de asesores de la ministra, y él nos dijo claramente que no, que el gobierno no tiene intenciones de avalar ningún contrato con Odebrecht. Eso fue el jueves, pero el día de ayer el gobernador se iba a reunir supuestamente con el presidente para hacerlo cambiar de posición, pero hasta el día de hoy no sabemos qué pasó en esa reunión. Gracias. Gracias.